Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy he portado seis ejercicios para mejorar tu performance. El giorno de hoy vamos a elaborar la agilidad, la potencia, la explosividad con seis ejercicios. Voy a hacer un circuito que vamos a elaborar. Veinti segundos de laboro con diez segundos de recupero. En este circuito vamos a spinning al máximo, al máximo, al máximo. Cosí mejoramos nuestra performance. No dimenticarte de estos ejercicios, de abinarle un buen stretching, un buen stretching, farlo en superficies que sean adaptadas para evitar el problema en el ginocchio. Aunque far ejercicios con pesicos y fortalecemos nuestras articulaciones, articulaciones. Ok, vamos a mover un poquito los brazos, los brazos, los brazos, la espalda indietro, la espalda indietro. Avanti, avanti. Un poquito de corsa. No te dimenticare de escribirte con este canal, echame tu comento. Pablo, hay un allenamento para mejorar la resistencia. Lo fachamos. Ok, muévete, muévete, muévete un poquito en el posto. Solamente seis ejercicios, seis ejercicios. Lo repito tres volte, tres volte, tres volte, tres volte. Yo espero que estos ejercicios te sean útiles para mejorar tu performance. Ok, ok. Muevo el bachino, muevo el bachino. Agilidad, potencia y explosividad en cuesto seis ejercicios. Ok, perfecto. Ok. Adesso, voy a impostar mi timer. Iniciamos, no perdemos tiempo. Importante, no te dimenticare de fare un buen stretch y un buen riscaldamento. Yo cuesto, te lo facho veder, te lo repito tres volte. Pero tú prima de iniciar el cuesto, fare un poquito de de rescaldamiento. Dieci minutos de corsa, salta la corda, bicicleta, lo que te piace. Ok, perfecto. Voy a cercar mi timer. Vamos a iniciar nuestro circuito. Nuestro circuito. Ok, preparate, preparate, preparate. Si te doy tiempo para que te hidrate, te hidrate. Prenda un poquito de agua. No sé yo, lo que te piace ver. Coca-Cola, vino, latte, Gatorade. No, no, no. Tú te lo que voy. Ok. Perfecto, perfecto. Prepárate, prepárate. Tres, due, uno. Vamos a iniciar. Veinte segundos con diez segundos de pausa. Tutto, tuto. Vamos a meterle el turbo. Nuestro primo ejercicio, el skipping. Guarda, el skipping. Alto, 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 alto. La mortigua, la caduta. Alza el escuardo. Ok. Hasta el próximo. Cuárdalo, pa. En ginocchio. En ginocchio. Pa, nuevamente. Ah. Ah. Ok. Con una sola gamba. Ah. 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 aunque elaboramos, aunque el equilibrio ok, cambio de gamba cambio, cambio, cambio cambio su, 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 su su, su, su oh, esquaxean, esquaxean nos pied es, estas noveduras la espada va ah 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 se 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 ok patinayo, patinayo 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 Ok va Nuevamente Skipping 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 ¡Tierra! ¡Potencia! ¡Ah! ¡Ah! Ah, 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 ah. Cambio de gamba Agilidad, potencia, explosividad Es cuestión, es cuestión Lateral Cambio de gamba Andiamo, ultimo 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 Te senti a la fatiga Ultimo Dai, dai, dai Forza, forza Vamos No molare No te rinde Si Vamos Andiamo Si Si Ultimo esfuerzo Ultimo Ultimo Uno Dos Dos Nuevamente 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 6 6 7 7 8 8 9 10 12 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 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 16 16 16 16 18 que lo habíamos falta, que lo habíamos falta, si, mire gracias Tuti por jugar este entrenamiento físimal, agilidad, potencia y explosividad, de cuores Pablo